Solo para este año, el Infonavit programó en la entidad la colocación de 11.315 créditos hipotecarios, meta que puede crecer al no existir una limitación en cuanto a recursos. Hasta la primera quincena de abril, el Infonavit había colocado y formalizado 2.973 créditos en Quintana Roo, cuando tiene disponibles 11.315 para este año. Prácticamente el primer cuatrimestre del año, la delegación estatal se mantuvo bajo el interinato de Rosaura Nieto Carabeo, quien pasó sin pena ni gloria al frente del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Este miércoles será presentado Felipe Rojas Cruz como nuevo titular del Infonavit, quien desde hace una semana fue presentado al personal y quien mañana lo hará ante los medios. El nuevo funcionario viene procedente de Yucatán, donde ocupó la misma plaza y llega en sustitución de Raúl González Vargas, quien fue promovido al interior del organismo en la Ciudad de México. En el micrófono, para Ultivisión, Carlos Águila, Arreola.